Si uno toma el Quijote y le cambia las tres primeras páginas y en vez de novelas de caballería pone videojuegos, es exactamente el mismo estereotipo, o sea, encerrado en su casa, a oscuras, no tiene amigos, no sale, se le enfría la comida, la familia dice que se está volviendo loco, o sea, lo cual vemos que el mundo no ha cambiado demasiado, lo que sí cambia son justamente los miedos. Hoy día a un padre se le dice, ¿qué prefieres, que tu hijo lea novelas o que juegue videojuegos? Y diría, vamos, que leía novelas, que es mucho más sano. En la época de Cervantes era justamente todo lo contrario. Nosotros en mi grupo de amigos empezamos con el pet, que era tener una mascota que tú decorabas, diseñabas a tu antojo, que todos estábamos ahí un montón de entusiasmados con él, que lo cuidábamos, que no sé qué, porque realmente era como un tomagotchi de estos que había antes, que tenías que lavarlo, limpiarlo, darle de comer. El mío ahora mismo está así a su libre albedrío, lleno de moscas, pidiendo comida cada rato. Habría que ir al baúl mágico este, buscar el jabón, que es esto de aquí, y frotar. Ahora mismo estoy jugando al Warcraft, al WoW. Es quizás el juego con el que llevo más tiempo, llevo jugando con él desde que salió. Además de estar jugando yo, está también Beatriz. Estamos online y estamos haciendo una instancia. Entonces ahora mismo estoy un poco perdido, porque ellos me llevan un poco de ventaja, y están más avanzados, así que voy a preguntarles dónde están, dónde estáis. Estoy perdido. Broto ya llegó. Primero lo voy a inmovilizar. Ahora me voy a convertir en un tanque, y lo voy a atacar. Ahora voy a recoger toda esta cosecha que acaba de salir, y mientras él va recogiendo, pues me permite ir a buscar al mercado, que es lo que quiero plantar en esa zona. Si no hay más patria que la infancia, dicho de alguna manera, y el juego es un elemento fundamental en la constitución de un sujeto, tiene un papel muy importante en la vida, tanto de un adulto como de un niño. El juego es un elemento fundamental para socializar, para aprender, y para darnos de alguna manera experiencia en la vida. Yo de alguna manera lo resumiría así. Todas las especies animales aprenden a través del juego, desde los cachorros hasta los bebés humanos. El juego además te permite pretender, pero también te permite aprender y te permite entretenerte. Y es increíble los millones y millones y millones de personas que se lo toman en serio, y es importante también eso. Tomarse las cosas en serio es importante para los humanos. Nos hace sentir bien, o sea, nos hace... Por más que vista de afuera parece trivial, a nosotros nos da poder, nos da una sensación de control que no tenemos normalmente en el resto de nuestras vidas a veces. Música Música Pues tengo que recolectar aquí todo lo que planté, girasoles y centeno rojo. Y tengo también los árboles a tope, todo a tope, porque ya hace un par de días que no. A ver, estoy recolectando lo de los árboles, voy a las gallinas y los animales, todos también. Pues empiezo por las gallinas, que bueno, las reales solo dan huevos naturales, no hay huevos de oro ni nada. También tengo cerditos varios, que si negros, que si de pintas, que si solo rosas, ovejas y cabras. Empecé en la granja, pues con la invitación típica de amigos que ya estaban jugando, y bueno, por entretenimiento, quizás estaba más ociosa en ese tiempo. Y ya llevo dos años con ella, y al final no es que la siga rutinaria, tenga una continuación ahí, pero vamos, de vez en cuando sí que la cojo y me gusta, pues porque como aquí también tenemos una pequeña granja, pues más que nada curiosidad y entretenimiento. Una vez, en una comida familiar, en casa de mi abuela, que ella sí tiene una pequeña huerta detrás de casa, me dijo que cogiese unas zanahorias, y yo directamente me fui a la nevera a buscar las zanahorias, riéndose de mí y toda la familia, porque no era capaz de distinguir lo que me estaba pidiendo ella. Primero, que las zanahorias había que cogerlas fuera, que estaban más frescas, y segundo, que fuera yo no sabía distinguir cuál era la planta de la zanahoria. Mi relación con el campo es escasa, yo soy muy urbanita, he vivido siempre en la ciudad, y de hecho a mí el verde me relaja un día, al segundo ya soy incapaz de dormir, me molestan los ruiditos de los bichos, me molestan, el silencio sobre todo. Yo en cuanto no oigo ambulancias, coches, pitidos, gente gritando, los chacones de la de arriba, entro en caos. Me cuesta dormir, no descanso, en algunos casos he tenido hasta miedo, y como digo yo, en cuanto no hay cemento, a mí me sale el salpullido. Mi día empieza como buen enganchado a internet, me levanto muy temprano, me tomo un café, alrededor de las siete, recojo la primera cosecha, recojo todo lo publicado en el muro por los que se conectan a última hora de la noche. Pues tengo que recoger las cosechas de esta noche, tengo plantado arándanos y arroz para hacer saque, tengo por ahí a mis amigos que me han echado un cable, planto para poder recogerla otra vez justo después de comer, y ahí vuelvo a, el sistema vuelve a hacer el mismo, ayudar en tu granja, ayudar a los demás en las suyas, y después por la noche, después de acabar con cenas, baños de bebés, dormir al bebé, vuelvo a recoger cosecha y vuelvo a plantar para tenerlo organizado a las siete de la mañana. No es plantas la semilla y vuelves cuando quieres, es que si no vuelves en un tiempo determinado la cosecha se te muere, con lo cual eso implica de alguna forma una cierta dependencia, pero esas son las reglas del juego. Pues estoy entrando en la granja de todos mis vecinos, bueno y es casi casi una obligación si quieres que te ayudan a ti, es alimentar a los pollos de tus vecinos, buscar gasolina en las granjas de tus vecinos, y mandarles regalitos a tus vecinos. El juego de la granja en Facebook realmente es, es un, es casi un divertimento, es un, es un tamagotchi, es el cuidar a algo. Lo que pasa es que está muy bien hecho, porque enseguida obtienes retribuciones, obtienes gratificaciones al jugar. Y sobre todo tiene un componente social, es decir, que tú puedes compartir con tus amigos y con toda la gente todos tus logros. No es tanto que los juegos sean muy buenos, que sean gráficamente estupendos o que el juego tenga una idea muy original, sino que al final la gente lo que los engancha es el hecho de que es divertido, de que después lo comparten con sus amigos, sus amigos responden y esos amigos también participan, crean una especie de competición entre ellos. Y todo ese tema de comunidad es lo que realmente hace que los juegos estén funcionando también ahora mismo en Internet. En otra vida yo trabajé de periodista en la CNN también y me aburría mucho, entonces siempre lo que más me divierte del periódico son las editoriales y sobre todo los chistes gráficos, el humor político. Y bueno, siempre pensando cómo se integra eso con videojuegos. Hicimos un par de juegos tratando de decir, bueno, ¿cómo sería el chiste político en formato interactivo verdadero, en formato juego? Y bueno, ganamos un premio de la Night Foundation, que es una fundación muy grande de periodismo, el año pasado, justamente por ese tipo de experimentos. Uno de los juegos es sobre los atentados de Atocha, que se llama Madrid, es un juego muy simple, en el cual hay una vigilia con velas y todo el mundo va vestido con camisetas que dice, bueno, el Love Madrid y otras ciudades que fueron víctimas del terrorismo. Lo único que hay que hacer es lograr que las velas no se apaguen. Es que nos interesaba lanzar esto como un disparador de debate entre la gente joven, ¿no? Y después es un juego también que es muy conocido, o que, bueno, tuvo una repercusión muy grande, que es el 12 de septiembre, que es un juego que hicimos cuando empezó la guerra en Afganistán, la guerra contra el terrorismo. Y nada, es un juego muy simple, en el sentido de que uno tiene un pueblo de Oriente Medio, en el cual hay civiles y terroristas, y uno tiene una mira que parece como de un rifle telescópico, en el cual uno tiene que intentar matar a los terroristas, pero lanza misiles y se produce el mal llamado daño colateral, o sea, se matan civiles. Entonces, cada vez que uno mata civiles, los familiares de los civiles vienen, los lloran y se transforman en terroristas. Entonces, cuanto más juega uno, más terrorismo genera. Y al poco tiempo el jugador se da cuenta que no puede ganar. El potencial, como decía, pedagógico, pero también hasta filosófico del videojuego, es eso, o sea, permite, a diferencia de los modos de ver el mundo tradicional, por ejemplo, la narrativa, que nos condiciona el cerebro ya para ver la vida y el mundo en secuencias de causas y efectos, el videojuego puede permitir tener muchas variables al mismo tiempo y tener una visión sistémica de la realidad, que no quiere decir que sea ni mejor ni peor que una visión lineal, pero nos permite literalmente ponernos en los zapatos de otra persona. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, entender lo que es administrar una ciudad leyendo una biografía de la alcaldesa a jugar sin City. Pues este año en el proyecto Fin de Carrera realizamos un vehículo para un determinado perfil, el astrosabio, como lo llamamos nosotros, en colaboración con una empresa de automoción. Nosotros lo que quisimos hacer con este coche, al que le llamamos Noctua, fue que dentro del propio coche pudiera sacar su telescopio y poder ver las estrellas, para que estuviera, realizar la función dentro del propio coche. Actualmente estoy estudiando Ingeniería Técnica en Diseño Industrial, acabo de terminar, pero como no hay mucho trabajo, lo que quiero hacer es seguir estudiando, hacer una convalidación del plan antiguo al nuevo plan Bologna. Unos diferentes colores, unos más fríos, otros más cálidos, ¿no? Y los relacionamos un poco con unas fotografías y unas palabras para que dieran esa sensación visual, ¿no? Me dedico a la música, toco el bajo, toco en varios grupos. Ahora mismo lo que más estoy mirando son foros, foros de músicos y Twitter a veces. Hola Rubén, te mando la canción del ensayo para que la escuches y además pruebes otros bajos posibles. Gracias, ahora me pongo con ello. Dentro de las diferentes redes que hay en Internet, hay unas que son más musicales, en las que me permiten poner mis canciones, mis vídeos y mi música, poder enseñárselas a diferentes personas y promocionarme. Hay otras que son más sociales, en las que yo me hago amigo de otra gente, por ejemplo, le paso a un compañero guitarrista un cachito de bajo y pedirle una opinión o pedirle ayuda, que él me grabe una guitarra. Y aparte de todo esto, me conecto a Facebook para jugar a los diferentes juegos que tiene. Los juegos más comunes en los que suelo estar son My Empire, que haces un imperio sobre la civilización egipcia y romana. El Mafia Wars, que es una especie de lucha entre bandas callejeras. El Farmville, la famosa granja en donde puedes recolectar tu huerta. A mí me gusta porque soy dueño de mi propia huerta, cosa que, por ejemplo, en mi casa no puedo tener de momento. El juego le permite a gente que quizás en su vida cotidiana no se siente en control de algo, o sea, siente que el mundo la controla a ella, controlar un espacio de universo y jugar, que quiere decir tomar riesgos, ver qué pasa, con mayor o menor creatividad. Eso depende de cada uno. Pero este espacio es un espacio que es mío, más allá de la propiedad privada, es un espacio en el cual yo le dedico mi tiempo para explorar qué pasa y para compartirlo con otra gente. Bueno, mi jornada empieza sobre las siete de la mañana, que es cuando se levanta mi mujer, y bueno, yo me tengo que levantar porque quedan los niños solos, por supuesto. Ahí, bueno, los preparo, los doy a desayunar, llevo a Mario al colegio, y luego dejo a Daniela con la abuela. Eso es a las nueve de la mañana, que es cuando cojo el taxi y salgo a trabajar. Me voy a la primera parada más cerca, y bueno, mientras que no hay ningún cliente o despacho de la central, lo que hago es conectarme a Internet. Debido a la crisis ha bajado mucho el trabajo, entonces cuando llegas a una parada y no hay trabajo, lo que haces es abrir el portátil y ponerte a navegar, a enviar mails, a contactar con gente, a ver qué hacen nuestros amigos a través de Facebook y todo esto. ¿Qué haces con el café con hielo? ¿Qué haces? 1,50 subió. Gracias. Otra de las cosas que hago con Internet es conectar con mi país natal, no con Uruguay. Ya que estás de primero, ¿tienes carrera? Pues, aguantame el café entonces. Dale. Ya vengo, ¿eh? Chao. Sobre las 2 de la tarde es cuando vuelvo a casa a comer, y estoy una horita así, y luego salgo de nuevo hasta las 10, 11 de la noche. Yo me dedico mucho a la cerca de la cultura uruguaya, a los inmigrantes que viven en España, y es una forma también de estar cerca de ello, ¿no? Yo contacto con músicos a través de Internet, a través del Facebook, publico en los conciertos en la red. Bueno, para mí es una gran ayuda a nivel personal y profesional. Yo empecé con la granja porque es lo típico, te mandan una invitación y van a ver qué es esto. Empezamos a cultivar hasta que empezó a la cosecha ir a mal, entonces decidí dársela a Vanessa, que es mi mujer, quien es quien la lleva hoy. Hoy tengo una granja espectacular, pero gracias a Vanessa no, gracias a mí. Pues me preocupo de tenerla bonita y tal, porque ves otras granjas y te dan ideas. No es importante, como hoy en día, que todo tiene que servir para algo. Es algo, pues, para jugar, no tiene por qué servir para nada, simplemente va a pasar un poco el rato. Yo soy una persona que si pudiera vivir en el campo, no vivía en la ciudad. O sea, uno busca eso, ¿no? El contacto con la naturaleza, tienes tus potrillos, tienes tus vaquitas, tienes tus gallinas. Entonces, es una manera de expresar lo que a uno le hace falta. No, realmente me conecto sobre todo. Cuando estoy en casa, ¿no? No estoy mucho tiempo en casa, pero el tiempo que estoy, justo después de las comidas, después de comer, me conecto un rato, así en esa hora de descanso, después de cenar, si no voy a tomar nada por ahí, pues aprovecho las horas muertas de descanso, para mirar el correo, el Facebook y las otras redes sociales. Y las tardes las suelo dedicar a ensayar, todo el tema de animación de calle, malabares. Entonces, mezclo un poco lo que es trabajo con lo que es socio, ¿no? Además, es compartido con amigos. Es la combinación perfecta. Es un poco anárquica mi granja, no hay un orden. Tenemos aquí a este cerdo ibérico enfrentado con el toro, a ver quién es el animal representativo nacional. Porque, claro, todo el mundo que tenía más extensión de terreno escribía su nombre con las parcelitas, ¿no? Yo, como nunca tuve tanta extensión de terreno, decidí, tuve que escribir mi nombre con animales. Entonces, tengo escrito Dane, con animales. La D son unos cerdos perfectamente alineados y en formación. La A son unas ovejas un poco más descarriadas, que no se ve tanto que es una A. Y nada, después están las vacas haciendo la N y la E. Lo malo de esto es eso, que como están todos los animales por ahí dispersos, es un poco más difícil de cosechar, que tienes que ir pulsando uno por uno. Pero, bueno, causa así un impacto creativo desde la vista aérea de mi granja, que en su momento causó auténtico furor. Yo creo que un poco este auge de los juegos de granja, de ámbito rural, podría estar un poco relacionado con ese desarraigo, desvinculación que hay de la gente del medio urbano, con la naturaleza, con el medio rural. Parece que hay como un deseo de volver, de lo que se dejó antes, volver a retomarlo, retomar la tranquilidad de ese medio de vida, de ese entorno, que se están perdiendo en las ciudades con el ritmo elevado de vida, de estrés. Entonces, parece que hay un acercamiento, digamos. También esa cosa de colaborar en la granja virtual con desconocidos o con amigos o con familiares, haciendo cosas que normalmente quizás no haríamos, no es tan distinto como esa cosa que a veces perdemos cuando crecemos. En una plaza, niños pequeños de dos, tres años, de distintas razas, de distintas culturas, que capaz que no hablan el mismo idioma, se pueden jugar juntos, porque es lo que tenemos los humanos. O sea, la necesidad, así, extremadamente fuerte de relacionarnos y de compartir experiencias. Y los juegos son eso. Hace cuatro años que me he perjubilado y mi vida es la pura tranquilidad en el sentido completo de la palabra, ¿no? Me levanto lo más tarde posible, le echo un vistazo al correo electrónico, luego, si me apetece y el día está en condiciones, salgo a caminar un poco. En fin, o sea, que es una vida muy normalita. Es una vida que no la cambio por nada del mundo, sobre todo después de 42 años trabajando. Digamos que por las tardes me pongo con el ordenador un poco, con esto de los juegos de los piratillas y otras cosas. Vamos a ver la que tenemos por aquí. Yo por mi trabajo inicié el manejo de ordenadores en el año 88. Bueno, siempre tuve un gran apego a la informática, siempre me ha gustado. Pasaba mucho de las redes sociales, que no le daba mayor importancia. Pero mis yernos y mis hijas me fueron induciendo a ello y de hecho en este momento puedo decir que tanto mi mujer como yo tenemos verdadero vicio por el juego de los piratas. Este tío me ha atacado con misiles y no le he pegado ni un solo tiro. Me ha fastidiado. El clan en el que estoy integrado pues se llama Renegados. Este clan procede de otro en el cual iniciamos la cuestión de las guerras con los piratas de Facebook. El clan este se llamaba Solón y fue creado por un chico no demasiado preocupado. Le dejó todo el poder y el manejo del clan a mis yernos. Mis yernos llegaron a un punto de cansarse y se excindieron de a Solón y crearon este clan Renegados en el cual estamos integrados pues prácticamente toda la familia. Están mis hijas, mis yernos, mi señora y yo. Me suelo levantar sobre las siete de la mañana viento a trabajar a las ocho en Carrefour. En Carrefour vivo. Allí paso hasta las tres. Se me pasa el tiempo bastante bien ahora trabajando allí y me vuelvo para casa. Y después ya tengo la tarde libre que es un poco lo que me dedico es un poco el internet, al tema de las redes sociales. Todo el tiempo de jugar pues al juego de los piratas, en Facebook, a jugar a otro tipo de juegos estilo de fútbol, sobre todo con compañeros de trabajo, con amigos y bueno, con gente desconocida. Y ya después lo que suelo hacer a las nueve de la noche es ir a buscar a mi mujer. O sea, trabajar es ahora. Y después a la noche pues cenamos juntos. Cenamos juntos y si podemos también pues hacemos una batallita de la de internet juntos. Mira, ¿y qué tal, abuela? ¿Bien? Bueno. Pero lo importante es que esté bien. ¿Y papá, qué tal? Por la tarde me dieron leches hasta en el carnet de identidad. Ahora voy a hacer trampa. En lugar de combatir con el mío, vamos a ver qué pasa con el de la señora. Tenemos guerra a las 21.45 horas. ¿Cómo va? Hay guerra ahora. Vamos a hacerla. A ver qué dicen. ¿Y está mi padre? Está tu padre. Y tu hermana. Y el resto. La cuestión es pasar el rato. Mientras hace la cena vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar. A ver qué ocurre. El clan que estamos atacando en este momento es Jet, que es un clan de Corea. Y acá se ve a mi nave atacando a una nave del clan de Corea que estaba defendiendo. Y en el chat están conectados Camilo e Israel que están en Galicia y siempre están en casi todas las guerras. Y tienen barcos de más de nivel 100 como el que tengo yo. Mira, acaba de entrar Sinbad, el chico de Montevideo. También está tu madre. Sí. Está Cristiano Rolando. ¿Y mi hermana no está? Qué raro. Tu hermana también está, sí. Como el clan es español o la mayoría de los jefes del clan son españoles, usamos la hora española para que no haya confusión de la hora fijada para las guerras. Ahora yo avisé de que acá en Uruguay cambiaron la hora, que hay una hora, hay cuatro horas de diferencia y antes había cinco para las guerras. luchamos contra clanes de todo el mundo generalmente, pero la mayoría son de Asia. Yo soy comerciante. Un comerciante gana más oro por las armas o partes de barcos que venda. La ventaja que tienen es que tienen más velocidad en el barco y la desventaja es que tienen menos poder de ataque. Como se invades un comerciante en las mil y una noches, lo hice comerciante por eso. Bueno, a mí lo que más me gusta sobre todo de los juegos de internet es que tú estás jugando contra alguien, contra otra persona. No estás jugando contra una máquina, entonces, no sabes que detrás de lo que es la red hay otra persona que está jugando contigo. O sea, yo sé que mi barco, en este caso el juego de los barcos, si hundo otro barco, ese está manejado por otra persona y que él también te quiere hundir a ti. Entonces, al final, es más divertido porque la competitividad no es contra una máquina, al final la máquina la acabas ganando siempre. ¿Qué? ¿Cómo va? Bien. ¿Hundimos los dos? Los dos. Ya se hundió la fortaleza enemiga y se terminó esta guerra. Se pusimos campeones. Ahora están felicitando al pirata que hundió la fortaleza, que es pirata óptico de Italia. Al hundir la fortaleza te dan mayor experiencia, te dan un bonus de experiencia y de oro y le queda ahí como una migaña de guerra también. La pantalla y la posibilidad que nos da la globalización de Internet, de poder comunicarnos con cualquiera que esté en cualquier lugar del mundo, ¿no? Ha hecho que prácticamente se pueda abolir el tiempo casi, el espacio y eso no es ni bueno ni malo, ¿no? Es decir, será bueno si me permite hacer un vínculo social que al fin y al cabo poder estar en el mundo significa poder estar unos con otros sin que sea demasiado trágico o no hacerlo. Entonces, quedarme en mi casa y que eso suponga que me desvincule. Puedo hablar con 50.000 a través de Twitter y no conocer al vecino de enfrente. Yo he jugado videojuegos con gente de Latvia. Nunca había conocido a nadie de Latvia y sin embargo todas las noches a las 8 de la noche cuando me conectaba a internet a jugar World of Warcraft con un amigo que no le vi la cara porque nos hicimos muy amigos que me ayudaba en un montón de cosas y me enseñó un montón de cosas de un país del cual no he visitado que no conozco nada y que de la cultura de ellos conozco muy poco. También me proporciona la satisfacción de poder conocer a gente que no tiene absolutamente nada que ver conmigo que son de otras nacionalidades e incluso de otras edades y te permiten jugar y también te permiten aprender e intercambiar experiencias no solo de juego sino de vida con todos esos jugadores a los que posiblemente no conocerás nunca. En este momento estoy en el garaje que tengo una cosechadora una sembradora un ómnibus que me gané en una cooperativa con otros amigos tengo la caballeriza cuatro establos con vacas tengo un perro que está sentado ahí desde hace días porque no quiero que se mueva ah, tengo pingüinos que no sé por qué los tengo pero los largaron y tengo ciervos no puedo gastar más porque tengo gastadora no, pero tengo la módica suma de tres millones doscientos veinte mil diecinueve monedas o sea que comprar puedo comprar pero no tengo un lugar donde poner empecé en el Face a través de uno de los chicos un ex alumno mío que me dijo que por qué no abría una página en Face la verdad que me pareció un disparate digo la computadora es lo mío yo trabajo en esto y bueno me abrí una página en Face y fue un éxito total encontré que había cantidad de gente conocida empecé a entrar y ellos mismos me empezaron a meter en los juegos porque me mandaban invitaciones a esta altura ya soy adicta de la granja porque si entro un día y no estoy si no entro un día a la granja me da un ataque y bueno día a día cuando abro la granja veo que tengo regalos que me mandan pero a su vez los tengo que mandar de vuelta porque si me los mandan es porque ellos también los necesitan así que bueno es un trabajo de cooperación la cuestión es subir el amor propio yo puedo y así te tenés que levantar a las 6 de la mañana a cosechar porque si te pudre la cosecha te levantás y lo haces para socializar está muy lindo está muy lindo y la gente joven se aburre mucho más rápido los mayores tenemos más paciencia mira yo me levanto a eso de las 9 y media a 10 no me levanto temprano y hasta las 12 estoy dedicada exclusivamente a la granja después almuerzo me voy a trabajar vuelvo a las 7 y según lo que haya plantado de repente a las 10 de la noche tengo que cosechar o algo y estoy un ratito más pero mientras tanto entro a la página principal y mandamos mensajitos felicitaciones de cumpleaños o algún chico que te pide algo y este bueno está me entero de cosas que están pasando en mi país que yo no sabía por gente que está en España ahora estoy chateando con 5 a la vez ahora se me apareció otro español estoy hablando con 2 españoles a la vez además me río porque me ponen cosas muy graciosas porque los españoles son muy de decir cariño mi niña estoy hablando con un chico que se llama Bibi Javi Letona que somos muy cariñosos le digo Bibi cómo va tu granja de rápido y se te gusta cariño me está quedando chula se me fue la forma de relacionarse con los demás también ha cambiado porque el contacto con tus amigos y tus vecinos es continuo con lo cual pero se está sustituyendo la conexión personal con la conexión a través del juego y la excusa para hablarse a veces tengo dudas de si te hablas por culpa del juego o hay gente que ha recuperado relaciones para que le ayudes en sus juegos es alucinante ver cuánta gente y cuántas horas le dedica al día a estar recolectando entonces a mí se me da por pensar de vez en cuando y no imaginarme pues todo un edificio de funcionarios o una empresa una gran empresa saber cuánto recolecta al día cuánto grano cuántas hortalizas cuántas verduras se recolecta diariamente en la granja de Facebook porque tienen que ser unas cifras brutales hay gente que yo no sé si tiene vida privada pero se pasa 24 horas al día conectado a la granja pendiente de todo lo que publican los demás y a mí me parece que tiene que ser algo complementario yo soy de los que intento adaptar los juegos a mi vida no mi vida a los juegos y en algunas personas pues eso intentas quedar con ellos a tomar un café y hay ejemplos reales en mi vida y te dicen que a partir de tal hora porque hasta tal hora no pueden porque tienen que estar pendientes de que les crezca el arroz conozco algún caso de gente que ponía el despertador a las 4 de la mañana para aprovechar mejor las cosechas y los puntos todos que te dan y ponían despertadores y organizaban su vida en función del juego da igual a qué hora te entres en Facebook va a haber un anuncio en tu muro de que Flonito te dejó una vaca o vas a tener no sé si pasas dos días sin entrar a Facebook 12 invitaciones o 12 peticiones de ayuda en tu muro te aísla completamente si te dejas llevar te aísla y todo el día en el telediario había una señora que no había dejado morir a los perros y a los niños no les daba comer de lata y todo porque se había enganchado a un juego no sé en la granja no era pero era otro otro de estos de virtuales estas navidades había comprado unas recetas para hacer unas tartas de navidad que tenían que estar preparadas en un determinado tiempo y si no se me estropeaban y el día de nochebuena pues estaba pendiente de la cena en mi casa y de la tarta virtual entonces me di cuenta de que realmente aquello se había convertido en un puntito de adicción y dejé de jugar durante un tiempo fíjate con lo bonito que era a ver mira está todo podrido eso es lo malo de tener mucho terreno yo no entiendo a esa gente que tiene muchísimo terreno porque tiene que perder un montón de tiempo mucha gente se plantea cuál es el modelo de negocio que puede existir detrás de juegos como Farville de qué viven las empresas que desarrollan estos juegos si todo el mundo juega y no paga por ello bien pues hay muchas formas pero quizá la principal es que hay un tanto por ciento de jugadores que sí está dispuesto a pagar y lo que hacen es a través de lo que se denominan sistemas de micropagos pues compran pequeños bienes o objetos virtuales que puede ser desde fuel hasta un tractor o hasta semillas específicas la gente llegó a hacer de todo por conseguir más ¿no? y la forma de conseguir más era conseguir más dinero entonces o bien pagabas por el dinero del juego virtual por PayPal con dinero real o bien craqueando la aplicación la aplicación del juego o la aplicación Java con un complemento que hiciera que consiguieras más dinero entonces digamos que el fervor por conseguir más y tal llegó hasta puntos que de gastar dinero real que era bastante locura pero se lo hizo bastante gente si no esto no se mantenía así con que un 2 o un 3 por ciento de las personas decida utilizar y comprar estos bienes materiales el nivel de rentabilidad comienza a ser elevado no olvidemos que estamos hablando de 75 millones de jugadores el consello de castrelo de miño es el ayuntamiento que produce la mayor cantidad de kilordubas de la denominación de origen Ribeiro por lo tanto el número de viticultores que tenemos en nuestro ayuntamiento es también el mayor número de viticultores de toda la denominación de origen Ribeiro en el encuentro que realizamos en la feria de diciembre del año 2009 donde realizamos ese encuentro de granjeros virtuales al mismo tiempo y al lado en el recinto de la zona de la que nosotros dedicamos a los granjeros reales de castrelo de miño que estaban comercializando sus productos pues se realizaron interacciones entre los dos granjeros muy curiosas de comentar los granjeros virtuales que se desplazaron desde toda Galicia estuvieron durante toda la mañana realizando entre ellos y también con granjeros de toda España que estaban conectados a la página que teníamos dedicada para este menester estuvieron realizando competiciones pues bueno de recolección de plantación de diversos productos los labregos de castrelo de miño claro hacían comentarios se recuerda el de una señora que decía que era mucho más fácil realizar ese tipo de plantaciones y recolecciones a golpe de clic y no a golpe de azada que es realmente como se hacía y como se hace aquí en castrelo de miño en los productos que se producen en las huertas de nuestros vecinos en un día te crece una hortaliza y haces un clic y ya lo tienes recolectado cosa que en la vida real es completamente imposible pero quizás el poder ser dueño con esa facilidad de esos terrenos y poder mostrar que eres capaz de ascender poco a poco pues quizás ahí esté lo curioso del juego soy propietaria de unas viñas por herencia y pues cuando hay que ir pues hay que ir a trabajarlas por ejemplo ahora la semana pasada pues estuve de vendimia y me tocó a mí hacer de hombre carretando las uvas llevándolas o sea aparte de vendimiaarlas me tocó cargarlas a mí pero bueno es una vida muy normal supongo como la de mucha gente o sea gente que viva en el bueno en el rural realmente mi vida diaria es muy normal o sea en estos momentos estoy haciendo un curso si no estoy en eso pues bueno soy voluntaria de protección civil de Cruz Roja y bueno lo que más hago es estar con con discapacitados hacemos talleres hacemos hacemos excursiones con ellos o sea es una forma de ayudar a alguien y olvidarte de ti mismo realmente mi padre me murió hace ocho años estaba bastante deprimida me sentí un poco mal entonces era una forma de distraerme de pasar el rato de intentar pues poner en un segundo plano mis problemas e intentar ayudar a otros el proceso en una viña pues el proceso en una viña es un poco es un poco largo muy largo y tedioso coger una cosecha pues en tres años puede empezar a dar algún fruto pequeñito o sea solamente un racimo en ocasiones pequeños y luego bueno cosechas buenas a partir de los 10 15 20 años la cosecha la cosecha en farruila es muchísimo más fácil plantas a la noche lo recoges a la mañana siguiente no tienes que sulfatarlos no tienes que cavarlos no tienes que hacerle nada como la real es distinto totalmente distinto pero bueno es eso es un juego sirve para desestresarte pasar el rato y bueno y jugar a que sabes hacer algo en una viña realmente porque en la realidad si te pones no serías capaz a lo mejor de sacar una viña adelante es muy difícil yo tengo viñas así en mi pueblo y detrás de mi casa tengo una viña grande con una huerta yo le ayudo a mi madre a regar la huerta ella me explica lo que tengo que hacer y yo le quito las malas hierbas a las ensaladas o a los repollos o a los pimientos le ayudo a regarlos pero ella casi hace ella siempre todo directamente está la colmena me dio a hacer la colmena me dio a hacer el establo la nursery está todo solamente está todo a cachos a cachos pero bueno los animalitos los tienes cerraditos por lo menos algo es algo algo es algo ¿y esta casa? ¿hay para guardar las herramientas? no 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 para guardar lo que quieras bueno lo que quieras pero es los árboles llenos de frutos pero eso no se estropean es lo bueno que tiene los árboles puedes tener todo el mes sin cosechar que no se echan a perder no y los árboles son de colores sí porque dependiendo de la fruta que dé exactamente hola ¿qué tal? hola me dijeron que estaba bastante bien y era como una granja de verdad probé me metí me gustó y estoy bastante tiempo utilizándola bueno fui pasando de nivel poco a poco que es lo más difícil pero poco porque no tengo internet ni tiempo casi por la semana a ver a ver a ver ¿qué es? mi granja de Facebook ¿y eso qué es? ¿qué es? esto que está medio es un establo medio construir ¿de caballos? sí para caballos ¿qué te quedaste? dos hay dos como decía Voltaire que hay que cultivar su jardín o sea la actividad de cultivar y cuidar un jardín va mucho más allá de los productos que uno pueda tener o sea es la misma manera que criar un hijo que criar una mascota es una responsabilidad que uno tiene y le permite a cada uno ser arquitecto ¿no? de un pedazo del mundo hay gente que controla imperios y hay gente que controla 10 metros cuadrados de tierra el juego es lo que te permite ser lo que no eres tú puedes ser si juegas con un simulador un conductor de trenes de avioneta de submarinos si juegas con el juego del mansión puedes ser Hugh Hefner y lanzar una nueva edición de Playboy si juegas con los Sims puedes tener una familia si juegas con el World of Warcraft puedes ser un humano un elfo un orco o puedes ser hombre o puedes ser mujer hay gente que en el juego es muy lanzado muy activo y en la vida real es más tímido más retraído y eso es muy muy simpático ¿no? ver cómo es el comportamiento de una persona sobre todo si la conoces fuera del juego cómo es su comportamiento en el juego y cómo es su comportamiento en el mundo real como tardéis mucho me matan estáis llegando pero no me sirve la verdad es que esto de ser un elfo nocturno no me va muy allá además ya me he quedado sin pociones yo creo que con esta voy a recular a ver si me puedo librar de la flor realmente no soy videojugadora desde hace mucho tiempo tuve que encontrar al juego ideal pero desde que lo he encontrado no ha dejado de sorprenderme y sobre todo de atraerme e incitarme a jugar cada vez más y más y sobre todo a probar juegos diferentes efectivamente a la hora de trabajar tenemos que probar juegos y eso hace que de alguna manera nuestra vida en el trabajo también nos la llevemos a casa y jugamos también para probar los juegos que nosotros desarrollamos y después también jugamos a otra serie de juegos porque también es la forma de aprender y saber qué es lo que hace el resto no sabéis si el jefe está cerca ahí está no corráis mucho que me cepillan otra vez algo que pasa muy a menudo es en este caso con Bea es que se lanza antes de empezar es un poco lanzada además y a veces nos meten problemas vamos vamos me van a matar y vais a tener que resucitarme a ver a ver a ver ahí está eso que acaba de salir volando es Bea me han matado ahora tengo que esperar a que vengáis a buscarme a todo el mundo le gusta disfrazarse en mayor o menor medida a unos le gustará en público y otros en privado jugar te da la posibilidad de disfrazarte pudiendo hacerlo en público y hacer un montón de cosas que o no puedes o nunca serías capaz de hacer aunque haya una manera de gozar común que es particular a cada época o característica de cada época después hay una propia cada sujeto somos absolutamente irrepetibles no sé qué significa para cada uno no podría hacer una lectura global tendría que ser la lectura del uno por uno que es lo que uno se juega cuando juega en una pantalla de ordenador es la forma de entretenimiento del siglo XXI de la misma manera que el cine y la televisión marcaban en el siglo XX ya es irreversible el rol del videojuego y creo que es una cosa buena creo que nos hace ver el mundo y pensarlo de una manera distinta de lo que se pone como se muen que se muen lo que se mueve que se muen de la misma manera de la misma manera